¡Buenos libros! Oye, sueñosito, ¿podrías decirnos tu libro favorito? Me gustan varios tipos y depende de mi humor. Este, si quiero una historia de aventuras. Este, si necesito saber algo sobre quiéreme mucho. ¿Y para cuándo me da hambre? ¿El libro de la hora? La hora de comer. Magia. Un libro de trucos de magia. A prepararse para mi asombroso truco de la silla flotante. Lo que tú digas, sueñosito. ¡Hala que sí! Vuela la silla para mí. Quizás no lo dije bien. Bruñosito, ¿estás bien? Encantado. ¡Sobre el hombro! ¡Fue suerte! ¡Sobre el buscanubes! ¡Oye! ¿Por qué tus poderes sí funcionan? Solo suerte, supongo. Mira cómo hago este tiro imposible. ¡Bum! Suertocito tiene toda la suerte del mundo. O tal vez no. Desempolvando. ¡Achú! ¡Oh, cielos! Estos libros no han sido desempolvados en un buen tiempo. ¡Oh, oh! ¡Achú! ¡Achú! Uy, bueno, voy a volver a empezar. Recordatorios. Hora de mi desayuno. Hora de la ducha. ¡Talalolo! Hora de leer mi libro. ¡Achú! Han sido unos 10 minutos muy productivos. Hora de la siesta. Agrio. ¿Quién se ha estado tomando mi jugo de lima, limón? Yo no. De acuerdo. Ni siquiera me gusta el de limón. ¿Cierto? Yo no, hermano. ¿Y bien? ¿Quién? ¡Ajá! ¡Ah, Sido! Pensándolo bien. Escondite a larga distancia. ¿En la silla de Gruñocito? ¿No? ¿Qué tal abajo de la consola? Ah, bueno, ahí tampoco. ¡Ajá! Puedo oírte, Divo. Pero, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ajá! ¡Ya sé! ¡Te encontré! ¡Buen juego, Divo! El globo. ¡Divo, Divo, Divo! ¡Mi globo! ¡Globo! Tengo que hallar un globo. ¿Por qué no encuentro otro globo? ¡Ja! ¡Tarán! ¡Un globo! Apretón de manos. ¡Fallé! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos, chicos! ¡Dejen de bromear! ¡Hay que irnos! Disculpa, se nos fue el tiempo. La tercera es la vencida. ¡Lo hice! ¡Oh, cielos! ¡Al fin! ¡Gimnasio Gruñón! ¡Gimnasio Gruñón! ¡Gimnasio Gruñón! ¡Tarán! ¡Tarán! El Club de Sueñosito ¿Sueñosito? ¿Cómo te diviertes cuando haces guardia de noche tú solo? Solo leo. ¡Es buena idea! ¡Buenas noches! De acuerdo, quizás hago más que solo leo. Rutina de ejercicios Bien, ¿listo para el ejercicio? Estírate hacia arriba. Y ahora, estírate hacia abajo y toca tus dedos. Y ahora, saltos de tijera. Muy bien. Si lo haces cada mañana, te dará energía para el... ¡Oh, bien! Lluvia Alarma Alarma Cabello ¡Gruñocito! ¡Hice panqueques! ¡Panqueques! Ah, gruñocito, ¿te hiciste algo en el cabello? Rompecabezas Hola, suertocito. ¿Terminaste ese rompecabezas? Solo falta una pieza. ¡Buen trabajo, hermano! ¿Y dónde está la pieza? Tiene que estar por aquí en algún lugar. Aquí no. Ni aquí. ¡Ah, por ningún lado! ¿Qué es tan gracioso? ¡Eso fue fácil! LIMPIEZA ¡Baile! ¡Sí! 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 ¡Baile! No puedo esperar a verle la cara a Gruñocito. Solo espera a que vea que hicimos panqueques para él. No puedo esperar a darles estos panqueques a las chicas. Hice un lote extra solo para ellas. Aquí viene. ¡Escóndete! ¡Sorpresa! ¡Ah! Ah, sorpresa. ¡Panqueques explosivos! ¡Hagámoslo! ¡Muy bien! ¡Sí! ¿Qué es todo ese alboroto? ¡Qué le hicieron a mi buscanubes! ¡Ahora ayúdenme a limpiarlo! ¡Me encanta! Supongo que podemos dejarlo así un tiempo. ¡Panqueques! ¡Divou con frío! Unos deliciosos panqueques te calentarán. Te lanzaré unos. ¿Lista? ¡Divou, lista! ¡Aquí va! ¡Sí! ¡Más! 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 ¡Gracias, Gruñocito! ¡Los panqueques calentaron a Divou! ¡Gracias, Gruñocito! ¡Gracias, Gruñocito! ¡Gracias, Gruñocito! ¡Gracias, Gruñocito! Gracias por ver el video.